Voy a poner como favorito si quisiera, probar. Es en la planta 4. Has dedicado 5 minutos al tutorial, 28 minutos a las misiones, y 4 minutos al entrenamiento. Increíble. ¿Estás listo? ... Miguel Meal. Un segundo por favor. Ya está listo. Es que son muy portables. Nooo, mi espada. Por fin vuelve. ... 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 nada más ya me morí casi jajaja me el diviso 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 5 ¡Uff! ¡Fuck! ¡Slapp! ¡Slapp! ¡Buenos Miguel! ¡Fuck! ¡Nahori! ¡Felizulo! ¡Fuck! 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 ¡Napte! ¡Sumiyuki! ¡Nah! ¡Fuck! 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 Un consejo con el lago, que los juegos más anormales, los especias llaves que te suben la la barra roja, y es malo entrar en el modo demoníaco este. Sí, eso me lo sé, pero se me fue la mano. ¡Fuck! 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 Pero, ¿qué coño? Qué poco el canto tiene eso, oye. ¿Por qué no me sale ahora? Dame un segundo, quiero ver una cosa. Que en vez de aprender, olvido. Mierda, que vamos a sacar el menú aquí. ¿Qué especial buscas? La normal, la que puedo hacer sin estar loco. Da igual, dale. Uy, perdón, dale un golpe. Es 6-3-2-1-4-6 y HS. Ahí está. Ahí está. Uy, perdón. Uy, perdón. Uy, perdón. Uy, perdón. A diferencia de aquí. ¡Tengo miedo! ¡Danger no! ¡Danger no! Me duele el alma. El alma, jesús. Tengo una espada larga, pero esta la tiene más larga. Y más grande. Y más cantidad. ¡También, también! No va a dar. Oh, ¿qué es esto? No sé de nuevo. ¡Vendida! Ya estaba visto. Estoy muerto. ¡Aaah! Sabía que me ibas a joder. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dual 2! ¡Lens brava! ¡Aaah! ¡Subuyuki! ¡Subuyuki! ¡Aaah! ¡No! ¡Genial! ¡Aaah! ¡Qué horrible! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Viva para arriba eso también! ¡Qué cabrón! ¡Está sobre todo para arriba de hecho! ¡Aaah! 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 A ver si puedo cambiar los botones. Uh-huh. ¿Cómo me bajo de aquí? Abajo y saltar. ¿Y ahora cómo van los menús? El menú ya entonces... Dale a Start. Echárate Exceled. Y después cambia tus controles. Start. Start. Ven. Selección de personaje. Y ahí te deja hacer... Ahora darle a... Alight. ¿A dónde? Alight. Ah, vale. Vale. Se te ha cambiado el Romancancel aquí, pero... Es que me cago en Dios. ¿Qué hace la gente para hacer Romancancel? Pusa todos los putos botones. Darle a tres. Son tres botones. Sí, sí. Pero ¿les da los tres botones? Joder. No, yo entiendo que la mayoría utilizarán con la TAF. No. Sí, exacto. ¿Y dónde? El burst no lo tienes por qué tener asignado, porque tan solo es darle dust y otro botón. Entonces es fácil hacerlo con esos dos botones. Aunque te lo puedes poner. Sí. Y la gente está utilizando un montón el atajo del dash. Muy útil en este juego. Pero me refiero... El Romancancel, ¿dónde lo ponen la gente? Ah, ¿tú lo ponen? En un gatillo. En un gatillo, joder. Bueno. Mire, yo por ejemplo tengo el gatillo para el burst, el gatillo para Romancancel, el gatillo para el dash y el otro es el gatillo de... Ah, del dust. Pues a ver, me lo pongo en el puto gatillo. Lo que pasa es que cuando esté con el mando de la Xbox no voy a poder usar el gatillo. ¿Cómo vas? ¿Lo tienes jodido? No, pero el mando de Xbox el gatillo es un gatillo con recorrido. A ver. A ver. Pruebo aprender. ¿Los cuatro gatillos son gatillos con recorrido? No, los dos de abajo. No, los dos de abajo. Los dos de abajo. Prato de aprender a jugar así. Cuando quiera se ve... Sí, espera que estoy intentando fichar a Miguel, pero... Ya sabes, la comunicación con la Luna lleva tiempo. Vale, ya está. Listo. Nos retrasan un... Nos retrasan un mes la colabo del Epic Seven. Pero existe. No son los padres. Eso fue lo que... Eso fue lo que... Eso fue lo que yo sepaste. Sí, sí. Muy sorprender todo. La verdad, para mí esto es nuevo. La verdad... Adri que decía que la colabo eran los amigos que no se pueden ver. Uy. No sé qué les habrá pasado, pero vamos, que por mí no hay fallos. Por mí tampoco, si saben, conoce su lugar y su lugar es la recompensa. No tiempo en caso de que trajes a los padres. No tengo ni idea de irle a hacer batallos. No tengo ni idea de irle a la esquina. Es un niño que sé. En la esquina pues te levantas bloqueando o en este juego está bastante fuerte intentar escapar de la esquina. Tú cuando tienes al otro en la esquina, cuando te detienen en la esquina. Pues, Ranlethal tiene casi que un BNB, que es el que te repites siempre y los restos son pillotes neutrales. ¡No llegué! ¡No llegué! ¡Qué vendida! Ese palo daba, joder, ese palo daba. Son largas y son rápidas, es el mal. Eeeh... En la OUBI tiene un especial que es 2-1-4-3. Prueba a hacerle piño a este. El otro especial creo que es solo cuando está flipado. Así que no puedo ver mucho. Especial lo que es en... Es un especial. Lo que es en... Ah, un ataque especial. Lo que es en... Lo que es en... Sí, vale. Es que no pasa en aquelas cosas. Como es en aquelas cosas... Mentirás killines. Enc Yokoh... No para no hacer ahí... Como era noa es humano Nobody assistir... Ah, bueno. Pausa, vamos a ver. El hombre es duro! Muy bien. Un hombre es un hombre de sinceridad. Si a los ganan aוס barcos o se me pueden hacer de constantes. El teclado es solo duro. Y si solo das con un tapos plus. Pues ese no me lo sé. ¿Cómo dijiste que era? Es 2-1-4 HF. Ah, es bonito oye. Muy bonito y muy práctico. Pesca bastante bien. Se acaba de un mordisco, joder. Me voy. Me voy muchísimo. No. No. No, 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 no. Se ve, señor Elbur. ¿Un hombre acá? Un hombre muy resistente. Mira, se hay un montón de barra para pararme el chute. No sé. Ah. Eh. Hostia, que es que te bloqueaba. ¿Qué te hizo? El boost. Sí. El... A ver, el boost en este juego... Si te lo tiran sin cargar y estás bloqueando bajo, vas a bloquear medio. Y si te lo tiran cargado y estabas bloqueando bajo, te levanta mientras no el combo esté en el aire. Que cambio de pantalla. No me veo. ¡Aaah! Eso que es la venganza. Ah, no. Ahí está. A ver... Se lo que siento es en pánico el culazo. Ah, no sé. No sé. Ah, Slash. Madre mía, qué rápido sube a nivel. Eso es porque estamos a nivel de pace, hijo de ahí. ¿Para qué ponen tantos niveles si subimos de 4 en 4? Pues porque habrá gente que ni esos niveles es la cara. Madre mía, sedes. Estás a tope ahora, eh. Muy a tope, pero siempre estás a tope. Madre mía, cómo puedo jugar. ¿Cómo puedo jugar de ti? Hombre, cómo puedo jugar de ti. Me quema el Ultra. El Overlay puedes intentar esperar a que esté lanzando algún golpe y así le pescas el recovery del golpe. Cómo puedo jugar de ti, hombre. El hombre que es la Flash le quema el Ultra. No. Jajaja. Llegarse. El viento de la through. El viento de la inflación. Cómo puedo ver. ¡Ah! Ay, los dolores, Karrick. A tocar todo el mundo aquí. ¿No fue que rompe tu pistola? ¿Qué has hecho? Mira quién lo paga. Joder. Dios mío. ¡Ah, sí! Ah, pero estabas muy lento, ¿no? Uff, ya hemos liado. Demasiado pronto. ¡Ahora sí! ¡Madre mía, Pachi! ¡Madre mía, Pachi! ¡Madre mía, Pachi! Bueno, pensé que iba a estar más pez. No hago combos, pero pego paros. Ah, ese puto bastón largo, Moncho. Bastón. Madre mía, es un bastón. ¡Me querías agarrar, rapaz, que te voy a venir! No quería, no quería. ¿Y tú me quieres agarrar? Se te quería morir. Parecido. ¡Oh, Dios! ¡Qué chifra aquí! ¡Palá! No, Dios mío. ¡Mecaima, mecaima! ¡Mecaima, mecaima! ¡Ah! ¡Dios! ...eh, eh! Las manos duras ...que danes Oh! Oh! What the fuck! Ah! Ah! Oh! 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 Ha perdido! Oh! Oh! Me dispara! Me voy! Me voy! Me voy! No pasa nada Se veía venir Si quieres alguna, Miguel, pide! Vamos! No! Oh! Ya está un sant No! Es sin fallo, yo estoy aquí mirando Duel 1 Let's rock! F***! Tch! Tch! Eso consume demasiado Tch! 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 ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo juegas ahí! Lo que puedes hacer ahí en el golpe de tres golpes es hacerle dos, por ejemplo, y después... ¡Ah, claro! Cuando no fue a la parada. Buena idea. ¡Ah! ¡Mis carnes! ¡Ay! ¡Mis carnes! ¡Palizón! ¡Mis carnes! Pero ese perro no es el perro bueno. No muerde. So I'll keep going. ¡Mankind! ¡Duel 1! ¡Let's rock! ¡Oh! ¡No! ¡Que me paso! ¡Que me paso! ¡No! ¡No! ¡Me voy a pasar! ¡Mierda! No me he quedado otra que darte muchas paladas. Ni mal, aquí estoy de mi misma escuela, como yo. Luz para secar barras. Es bonito, eso me. Cagón, Dios. Y la broma es aquí. Era gratis. Dios, que no puedo, siempre me paso. Muy bien. A la mierda nos vamos. Sí, pero... Necesitaba pegarte un mordisco. Buenas, esas explosas, explotando, son bastante molestas además. Ay, callar, estoy dando un puñetazo, no me voy a caer. bien. La esquina es mala, la esquina es mala. Salga ahí. ¡No! Ahora sí. ¡No! Esa espadaza, tal no, im variaba... ¡UUU! Memoría igual. Sí, claro, te metes al mismo aire y la leas, pero, ay, que casi la tenías, a ver, me voy, nada, el día que aprenda a dar dos, y aprende, ¿verdad? ¡No! ¡Ay! 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 Adiós ¿Queréis a alguno jugarme? Venga No es por fin iniciar la revancha Sí, porque le voy a salir Debería haber alguna forma de quedarse allá esperando Mientras juegan otros, pero bueno Dale, que caiga nuestra tía Madre mía, nivel 71 ¿Y cómo observo? En el peor de los casos yo tengo stream, pero... Sí, tiene, tiene Pero sí que tiene espectador, ¿vale? Psss, 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 psss Psss, psss, psss Psss, psss, psss Por donde esperas el espectador, ya, eso no te querría ser Pero no sé cómo entrar ahí Psss, 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 psss... Psss, psss, psss Osss, psss ¡Psss, psss! Esa... Mientras veo la partida, vale, eso me parece correcto, pero ¿dónde estoy viendo la partida? Bueno, voy a aprovechar para ir al baño, vengo ahora.